En 1910 En 1910 estalló tanta miseria Los hombres y las mujeres del campo a repartirlo Apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno Su vida siguió un infierno con el reparto de tierra No tuvieron más remedio que seguir dando pelea Para no perder la salea Tan fea la vio el señor El jefe de la nación Utilizó a los obreros Cuando nos haremos carranza Para matar campesinos Y acelerar el camino del progreso nacional Inauguramos la alianza Con los señores vampiros La bandera roja y negra Perdió lo internacional Perdió lo internacional El capital fue aumentando Y tú creciendo con él A los duros nos golpearon A los débiles compraron Para afianzar al Estado A fuego y constitución A tantos trabajadores Nos han robado la voz Ya estuvo de tanto cuento De vivir en la mentira Entre obreros y patrones La historia está dividida Nos han robado la voz Nos han robado la voz Nos han robado la voz